bueno el día de hoy estamos con un nuevo caso son unos niños que la verdad que no tienen absolutamente nada ahorita vamos a ver quiénes son cómo viven sus papás trabajan cortando limones se quedan acá no tienen dónde vivir estaban posando y pues vamos a ver es yo primera vez quiero por aquí así que vamos a ver dónde están los patojos quiénes son ah buenas buenas qué tal cómo están cómo se llama usted y porque está todo mojado cuénteme cómo está la situación con los patajitos de esos ríos estos dos son míos estos dos son míos como se llama usted yo me llamo maría francisco a maría francisco y usted yo me llamo sirvia auxilio se ven anda con él ah bueno cuento de situación no trabaja no trabaja a bajar los dos con mi hermana de corte de limón y después de una finca de trabajo este necesitamos va que la que apoyen a las niñas va porque cuando nacieron cuando nacieron nacieron bien chiquilitas por los ratoncitos y por el milagre de dios no están vivas porque dijeron que se iban a morir y gracias a dios están vivas las niñas han acostado con ellos pero gracias a dios cuantos hijos tiene su hermana ah por todo tiene cuatro ellas dos y quien más los andan con ellas cortando limón ajá ajá se los llevaron ¿y edad? un niño tiene un año el niño ah el pequeño ajá la otra seis años y la que corta el limón es la de seis ajá y la de uno que lo andan cagando ajá la niña de seis años cuida al niño de un año y ajá la de seis cuida al niño de un año no lo dejan acá todos? no no lo dejan no lo dejan acá bien lo dejan va pero ahora se lo llevo porque ya muy noche vienen de cortar limón ya vienen a las ocho o a las siete de la noche viene de cortar limón entonces yo le cuido a las niñas le cuido a las gemelitas ajá le cuido a las cuidas y por eso y su papá ajá su papá dice fernanda arraba es su papá es su papá es su papá ah 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 ahorita viene tu papá a trabajar ah y tu mamá que la viene mi mamita ah hola tu mamá dice Fer ah pero si en si habla bien sí cortando cuantos años tiene ella cuántos años tiene tres años tiene usted qué es en la cabeza usted son como granos ajá se recuperan porque como ya sólo malas se pasan también y necesitamos que los apoyen porque apoyen a las niñas porque yo le pido a toda la gente que Dios les toca su corazón va a que apoyen pues que apoyen a las gemelitas la gente que los va a apoyar va a que Dios sea bendiciendo y déjame bendiciones sobre ellas usted aquí es suyo ustedes posando alquilando no es de mi mamá es propia de mi mamá en cambio de la mamá de las gemelitas no tienen donde en donde hacer un o sea que ellos están aquí posando con usted yo le hablé con mi mamá que les diera en donde va porque como los niños no tienen la culpa que anden se virando de uno a otro entonces yo hablé con mi mamá para que les dé en donde va y primeramente Dios con la ayuda de Dios si Dios lo bendice a uno o alguna persona que que los ayude va si es cierto aquí es voluntad usted es voluntad porque a veces uno les ayuda no es voluntad de Dios Dios toca el corazón de las personas si es cierto porque él sabe la necesidad de cada quien y no lo deja solo a uno sabe la necesidad de cada quien yo soy madre soltera también madre soltera también madre soltera también madre soltera también ay Dios mío ¿y tiene cuánto? tres hijos ajá la primera le gusta andar con mi mamá cortando limones no anda cortando pero le gusta irse con ella o sea que su mamá anda con la con mi hermana cortando limón ajá yo soy madre soltera pero gracias a Dios ha salido adelante a pesar de tantas pruebas que ha pasado ajá ajá tantas pruebas ajá tantas pruebas ajá o sea que usted es madre soltera va soy madre soltera y su esposo ¿qué pasó? ¿porque lo dejó? ¿qué? él decidió ¿y cómo va a traveses? decidimos no él está preso ajá está preso y como yo salí embarazada el niño va y como uno usted busca el apoyo más con su mamá y con su papá entonces decidió venirme para acá y estando ya aquí el me dijo que ya no que ya no volvía conmigo que iba a buscar otra mujer y me dejó con tres hijos y me dejó con tres hijos pero primeramente Dios yo sé que uno puede salir adelante lo dejó con tres hijos con la ayuda de Dios todo se puede ni un chelín le manda no porque ya está preso ah pero ahí ya puede trabajar sí puede trabajar ahí ah hijo de pucha sí por eso le pido apoyo por las niñas va por las gemelitas por ellas le pido yo que apoyo a toda la gente que los va a ver va ¿con usted también? porque Dios no por mí no porque ¿por qué usted no? ¿por qué usted? no porque ahí yo más yo puedo trabajar ahorita mis niños están chiquitos pero yo sé que más adelante cuando ellas empiezan a crecer usted echa punta entonces yo voy a trabajar con mis hijos ah bueno eso sí bueno al menos ¿quiere trabajar va? yo quiero trabajar ¿por qué esta mujer de huevona usted? sí 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 porque yo he salido a trabajar basado a lavar y todo pero hay como niños se enfermó no ha salido a trabajar ¿a usted le gusta ganarse el billete? sí trabajando trabajando ah bueno es cierto todo está bien usted está bien me llega que sea así o yo sí si alguien que Dios le toca su corazón por las niñas 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 bueno tal vez en otra ocasión que vengamos pues conocemos nada más ¿qué día descansa ella o cómo es la cosa? casi no tienen descanso todas las semanas estaban atrás los domingos los domingos los sábados aquí en corte de limón no ganan no ganan nada ¿cuánto ganan pues? 25 en millar ¿en millar? ¿y se hacen unos 5 millares? sí cada uno no, 4 mi hermana solo 3 se hace 3 millares son 3 chocas se van temprano a las 7 de la noche y se besan se besan a las 7 de la noche o sea a las 3 a las 2 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 si no hay limón si no hay limón no hacen nada no hacen nada de repente tenemos nosotros víveres por allá a veces tenemos víveres y una ocasión que paseamos por acá le podemos pasar dejarnos de ser una garantía ahorita no ganamos nada porque venimos de repente ayúdame sí pero agradecemos bastante que estén aquí van porque Dios les dijo su corazón y su... es que ella mandó una foto de... ¿de quién manda tú? las 4 estaban ayer ajá de actual aquí ajá sí como siempre se quedan pero como son niños les gusta andar jugando gemela Vicky vení vení Victoria ¿Victoriana? Victoria vení Victoria o Victoriana ella se llama María Fernanda ella se llama María Fernanda ¿2 Marías ahí entonces? ajá pero no porque son gemelas le dan un coño o sea que dice María que van a decir las 2 va entienden ¿ah? si yo digo María las 2 me van a contestar ay 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 ponete ahí a la parte de tus hermanita ¿quién es? no, no, no ¿me vas a poner tu silla para sentarme? ¿cómo te llamas? mamita ah no ¿cuánto silla tiene esa dijo? 3 años cumplieron las 2 son gemelas que fueron 3 años ella está malita usted sí, ella está mal la 2 la 2 el mío también está bien delgadito va a saber qué enfermedad tiene tiene... 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 no tienen por qué estar así necesita llenarse un poquito más mira... mira... mira vos mira vos mira vos mira vos mira vos mira viene para cá y más barro si yo sé si... viene para cá mamita ven para cá viene para cá viene para cá venga para cá viene para cá venga venga me llamo maría me llamo fernanda son gemelitas y te das cuenta unos más una es más alta y unos bajitos pero ella tiene más problemas de medición hay que hay que vitamina las hay que hacer exámenes vitamina les calcio porque mira ya me ve tus ojos muchas veces sabes que algunas veces puede ser que tenga patito y wey no va no no porque lo tienen claro y una una un comentario están haciendo ahí que me estaban diciendo que la patita y no viene la desnutrición sino que viene del tígado pero se le ponen de cambio el ojo ya como se le ponen y del día que depende de la y qué causa anemia de la anemia viene el la patitis no me equivoco pero no del hígado te causa de patina y la anemia te causa pero en total que no es de la anemia que depende nosotros decíamos que de la anemia dependía de la patitis pero dice que no, que la patitis depende de la pues de los brazos o algo así vamos a tener que informarnos bien pero al menos sabemos que ya al ver unos niños así tiene no, gracias a dios no no se lo han quitado hay que cuidarlos pero si está bien malita yo leo más a ella no como entierro usted no, cada vez que van a les doy comida les digo que se le hagan bien las manitas, bien lavadas quieren bastante leche y chur leche y chur los levanta así pero mirá pues acá la leche bueno entonces vamos a hacer una cosa algunas personas que los ven si pueden ayudar a esa niña con leche y chur está bien porque la leche y chur es muy buenísima los levanta un par de botes van porque tiene demasiadas vitaminas y eso es lo que le falta a ella incluso también hacer unos exámenes para determinar exactamente si no tienen más allá algo porque sus hijos se ven un poco diferentes ajá ajá ella tiene 3 años cumpliendo mire 3 años y hace poquito la llevé a consulta y me dijo la doctora que se cayó de innutrición ya ve imagínle y mira como está cayó de innutrición y mira como está tiene 3 y 3 bueno nos vemos a la entidad entonces y vamos a regresar a la próxima gracias